Hola amigos, ¿cómo están? Me encuentro acá en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Este video que les voy a poner a continuación, para los que no me conocen, me llamo Sonia, es para invitarlos al evento que se va a realizar a cabo el próximo fin de semana, 9 y 10 de noviembre, de Buenos Aires Open House o Open House Buenos Aires. Y se trata de que las personas pueden entrar gratuitamente para conocer edificios históricos o con arquitectura reconocida acá en la ciudad de Buenos Aires. Esto es un evento que se pueden enterar bien metiéndose en la página de Open House Buenos Aires. Ustedes ponen en Google Open House Buenos Aires y ahí van con el buscador y entran a la página y ven los edificios que están disponibles. Son como 140 edificios, pero en realidad vale la pena porque es una oportunidad de conocer gratuitamente una serie de edificios. Hay un grupo que hay que inscribirse previamente por internet para poder acceder. Pero hay otros muchísimos que se pueden acceder sin necesidad de inscripción previa. Entonces yo estoy en uno de esos que son sin inscripción previa. Los invito para que aprovechen esta oportunidad. Y bueno, nos vemos en el Buenos Aires Open House. ¡Saludos!